A ver, ¿así me escucha? Me maravilla eso también. Me maravilla cómo el Paraguay está despertando. Y recién estaba pensando que a lo mejor ahora es el tiempo del Paraguay. Porque para explicar al Paraguay, para entender al Paraguay, para levantar al Paraguay, había que esperar un tiempo, por lo visto, muy largo. Y ese es el tiempo que hoy está llegando. Hoy tenemos la tecnología que nos va a ayudar a levantar esta tierra sobre la cual ya se ha derramado demasiado infortunio. Recién escuchaba también a esa docente decir que esto es bueno para que los chicos conozcan. Y espero que no le cuente nada a ella, pero no estoy de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. Esto no es para que los chicos conozcan. Esto es para que los chicos entiendan, que no es lo mismo. Conocer, desde luego, es importante porque es el primer paso. Sin embargo, los grandes cambios personales y sociales vienen a partir de algo, un proceso mental distinto, totalmente distinto. Y eso es lo que se desarrolla cuando empezamos a reflexionar sobre las cosas, cuando nos hacemos preguntas, cuando somos capaces de crear el conocimiento y no simplemente tomarlo. Tomar el conocimiento es apenas una circunstancia. Es importante el conocimiento, pero no es lo que cambia las circunstancias. Les doy un ejemplo. Hay unas regiones del Paraguay donde se hacen casas con palma, con maderas de palma. Esas regiones son, en algunos casos, casi inhóspitas. En otros no. Pasan rutas importantes enfrente. Ellos viven en una zona donde la composición de la tierra es arciliosa, donde de vez en cuando llueve y hay agua. A veces hay demasiada agua. En esa zona del Paraguay es donde se registra la mayor cantidad de mortalidad infantil. Paraguay tiene una tasa de mortalidad infantil de aproximadamente 20, 22 niños que mueren antes del año de cada mil nacidos vivos. Eso es estar más o menos a mitad de tabla en Latinoamérica. No son ni los mejores números que son tipo 3, 4 o los peores números que son más de 100. Pero es algo muy preocupante para la salud pública. En esas áreas ellos tienen la palma, tienen el lodo, tienen el pasto. Y la mayor causa de mortalidad infantil en ese lugar son las enfermedades respiratorias, junto con la diarrea. ¿Por qué las enfermedades respiratorias causan tantos estragos? Porque el frío, como lo dije, un día como hoy, se cuela entre las maderas. Pero a nadie se le ocurre cerrar, cerrar con lodo las aberturas. O sea, se dan cuenta cómo el ser humano es. Tiene tanto potencial, pero ese potencial necesita un desarrollo. Es como un diamante que nace en bruto y tiene que ser pulido. Pero no podemos pulir eso con información. Tenemos que pulir con la reflexión. Y para eso es el tour de los pueblos. Porque la película, el audiovisual, junto con el teatro, son las dos autopistas. Grandes elementos de comunicación, pero que también requieren un proceso de reflexión después. Porque ahí es donde aparece la capacidad del ser humano. Es la reflexión. Por eso es muy importante la pregunta. La pregunta es más importante que la respuesta. Porque la pregunta es la que produce el desarrollo. ¿Cuál es el fin de la educación? El fin de la educación no es conocer. El fin de la educación es transformar al individuo. Es encender un fuego en él. Para que él gestione después su propio conocimiento. Eso es educación. Es una transformación. Esa transformación no puede venir simplemente con el conocimiento. Y el audiovisual, el teatro, tienen el mayor poder de comunicación el día de hoy. Es como comparar un cañón, un cañón de hierro con un cañón de harina. Un cañoncito que se compra en la... Así es la diferencia, ¿no? Entre simplemente la información dispersa y el audiovisual. Por eso esta es una muy buena idea. A mí se me abrió el... Se me abrieron los ojos como huevo frito cuando David Miranda me contaba del proyecto. Así que les felicito. Este es el camino. Hay procesos por los cuales tenemos que pasar los paraguayos que aún no hemos arrancado. Recién se está arrancando ahora en ese desarrollo de capacidades que son absolutamente críticas. El pensamiento creativo, el pensamiento lateral, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Son todos procesos que devienen de la reflexión, de la integración del conocimiento. No simplemente del conocimiento. Hoy vivimos en una sociedad que tiene mucho que conquistar en términos de educación. Pero hay que apostar a las tres patas. La escuela, la sociedad y la familia. A veces nos quejamos de que los chicos no leen. Es cierto. Se publica mucho en Paraguay, pero se lee muy poco. ¿Pero por qué? Nos hemos preguntado por qué. Nos hemos preguntado qué papel tenemos nosotros en ese problema. Yo no quiero exponer a la incomodidad a nadie. Pero yo reconozco que no he leído lo suficiente a mis hijos cuando eran muy pequeños. No les he leído lo suficiente. Recuerdo unos cuantos cuentos que les conté, pero eso debería ser un estímulo diario. ¿Cómo él va a leer si sus padres no le leen? Si sus padres no le muestran. Entonces, ¿por qué estamos esperando algo de ellos si nosotros nos hemos influenciado positivamente sobre ellos? Y yo lamento darles una carga hoy. La mayor carga que se van a llevar hoy no son los cero grados de esta mañana, sino el comentario que yo les estoy a punto de hacer. Todos los paraguayos tenemos una responsabilidad. Así como decía recién el Maricar López en esa película que se llamaba Cerro Corán. Todos tenemos una gran responsabilidad. Mucho mayor que la que tiene a lo mejor un ciudadano en otro país. Porque en el Paraguay todos tenemos la responsabilidad doble de aprender y enseñar todos los días. Aprender y enseñar todos los días. Un día que no lo hagamos es un día en fracaso. ¿Y a quién tenemos que enseñar? En primer lugar nosotros y después buscar a alguien. Por eso este es un programa de éxito. Porque están yendo a influenciar a la gente. A producir la reflexión en la gente. A provocar que se hagan preguntas. Que puedan transformarlos. El otro día, también en un acto parecido a este, ahora lo recuerdo, contaba que un periodista se acerca una vez a Albert Einstein y le pregunta, Señor Einstein, si usted tuviera un solo minuto de vida, ¿qué haría en ese minuto de vida? Y él le contestó, utilizaría 59 segundos para hacerme una buena pregunta. Y un segundo para responderla. ¿Por qué no nos hacemos la pregunta, qué es lo que necesita el Paraguay de mí? Estoy haciendo lo que el Paraguay necesita de mí. Voy a hacer uno más que cae del árbol. Como una fruta que nunca maduró. Una fruta que cayó, podrida, pero no madura. ¿Qué es la madurez? La madurez es dejar de pensar en uno mismo.